¡Suscríbete al canal! Han sido muy muy amables conmigo Me han dado una clave del juego en PC Y dos para Playstation 5 ¿Vale? Para sortearlas Un momento Me habrían dado claves de De PC también para sortearlas En directo, de hecho si está haciendo este vídeo Posiblemente esté en directo jugando Steel Rising en Twitch Así que pasate a saludar Hoy jugaremos a Liza un ratito en directo en Twitch Y luego jugaremos al Steel Rising, le daré bastante caña ¿Vale? No sé si me lo pasaré entero porque no sé Cuánto dura el juego, pero quiero darle bastante Bastante caña, así que bienvenido seas Y si tienes una Play 5, pásate porque tengo Dos claves para sortear, ¿de acuerdo? Lo dicho, gracias a la gente De Nacom que ha sido muy amables Conmigo y me ha enviado pues esas Tres claves, una de PC con la que estoy utilizando Y dos de Play 5 que sortearé ahora mismo Si estás viendo este vídeo, está en directo, así que Pásate Steel Rising, un Soulslike, ¿de acuerdo? Está basado creo que en la En la revolución francesa Y el juego está lleno de autómatas ¿Vale? Son todos autómatas Y nosotros somos también autómatas Defensores creo que de la reina Y tenemos que pararle los pies al rey O algo así, ¿vale? Y además todo su sequito de autómatas Y tal, bosses y demás Y está bastante guapo Tiene una ambientación muy, muy, muy Muy chula Muy rollo Cyberpunk Cyberpunk Steampunk Comenzar El modo de asistencia ¿Qué es esto? La asistencia Aunque estoy recién un juego diseñado Para ser exigente de modos estándar El modo de asistencia permite a los jugadores Disfrutar el juego adaptado Al desafío Nah Eso es modo fácil, ¿no? Venga, para adelante Lo único que he leído malo Sobre este juego He leído cosillas malas Es sobre todo el rendimiento ¿Vale? Creo que deberían O deben O van a ser Algún parche futuro Que corrija ciertas cosas Caídas de frames Tema de RTX Creo que no funciona bien Y cosillas así ¿Vale? Pero bueno Eso ya lo irán arreglando poco a poco Pasó lo mismo con el Con el juego de los Souls Si no me equivoco Bien, mi reina Leed vosotros, coño ¿Cómo arde París? El rey es el responsable María Antonieta María Antonieta Nero aunque morrón No No Gabriel The children They'll soon be out of harm's way I am most certain of it Monsieur Clairis Will take good care of them For now At least we are safe Safe? Vremont? Where are the chateau guards? We are still protected The king just preferred To use A different sort of guard Los autómatas del rey Carceleros ¿Cuánto dura el juego? Ha perdido la mente, ¿no? Ha perdido la cabeza Ocho horas y media Igual me lo paso hoy del tirón, ¿eh? En directo Vaucasun El no guarda espalda Somos nosotros Su nueva guarda espaldas Ese soy yo Eh... Color... Uff... Bronce, chaval Qué guapo El pelo Me gusta color bronce Bueno, bronce es este más bien Este es más bien tirando como a... A oro Uff, este... El blanco me flipa, ¿eh? A ver, el pelo La coletita Peinados de la época, ¿no? Me gusta la coletita, tío Vale, rostro Esa está guapa, ¿no? Que tiene... Tiene mucha frente, ¿no? Siguiente Guarda espaldas Esta es la clase Durabilidad, ingeniería Escudo Ataque a distancia Escudo Invocación de hielo Alquimista Los alquimistas prefieren Las armas alquímicas Capaces de prender fuego Congelar o electrocutar A sus enemigos Y causar aflicciones Elementales persistentes Vale La velera es muy resistente Y puede encadenar Muchos ataques En rápida sucesión Para inmovilizar enemigos E infligir golpe... Este me flipa, ¿eh? Cruciadores fuertes Que pueden blandir armas pesadas Para realizar potentes ataques físicos Lento Los guardaespaldas Se sirven de su fuerza Para soportar golpes E infligir fuertes daños físicos Al enemigo Soldado de toda la vida A pie a la bailarina Me gusta Vale, bailarina Me gusta Buah, que ganitas Este Soul Light Igual que el de Lies of Peace Que grande Sí, pero es adecuado a ti Eso es todo lo que importa Si se pudiera escapar El chateau Puede ser tus ojos y ojos En París Y si, por lo menos Las otras automáticas Seguirá después No, no, no No, no No, no No, no No, no No, no No Agis Agis Que guapo Esto va a estar muy guay Aquí solo voy a hacer Un video de primeras impresiones Vamos a jugar 15 minutos 20 minutos más Y luego en directo Nos lo rusheamos Luego en directo Nos lo rusheamos Así que Vente Chateau de Saint Clair Vale, alcanzar a Rivera No sé qué A ver, un momento Podemos sprintar Ok Movemos la cámara Ok Atacamos Ataque fuerte Tenemos estamina Por supuesto Protección Qué guapa la protección Vale Podemos dashear A ver, el escudo Me gusta Eh, ok ¿Qué es esto? Inventario Granada de llamas Para hacer daño Bureta de aceite Esto es lo que nos cura, ¿no? Fue nombre a guardaespaldas La reina Recibió este receptáculo metálico Que contiene un valioso aceite Restaurativo Ahora dotada de energía ilimitada Puede usar el aceite Para reparar los daños recibidos En combate La bureta se rellena Automáticamente Cuando una bestal Se activa Ficha de desembalaje Esta ficha le permite A Aegis Volver a la última bestal O el último carruaje Que haya visitado Es reutilizable Sin embargo Se pierde toda la esencia De las ánimas Con cada uso Full souls Esta granada alquímica Originalmente ideada Para demoler construcciones Ocupadas por el enemigo Es un diseño del cuerpo De ingeniería mecánica Como ha demostrado Su eficacia Como arma antipersonal Contra objetivos únicos Ahora la emplean Varias unidades de infantería De autómatas De un solo uso Vale Cápsula alquímica Vale, ¿cómo me equipo las cosas? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Equipar Ah, y lo muevo así Ok Y aquí Me la chuto Vale Vale, genial, tío Genial Tenemos Tres dimensiones En este juego Cada arma tiene un movimiento Especial ofensivo Defensivo Movimiento especial De arma equipada Usar un movimiento especial O poder consumir Cápsulas Cápsulas alquímicas Esto Vale Cápsula alquímica Por cierto ¿Los gráficos cómo están? Estadísticas Creo que solo puedo verlo En módulos Módulo de ventilación De eficacia de grado 1 Los gráficos y tal Seguramente Ah, vale Opciones Vídeo Calidad Muy bajo ¿Me estás vacilando? Hostias ¿Y la consumición esa de RAM, chaval? Voy a ponerlo en alto No me jodas Tengo RAM de sobra, tío Lo único que Igual tengo que quitar Ciertas opciones Joder con el joystick, tío Opciones de vídeo avanzadas Podemos quitar, por ejemplo Vegetación Me gustaría Alcance de sombras Podemos bajarlo Iluminación indirecta parcial Refracción Raytracing Ni de coñas Vamos No tengo ni siquiera Raytracing yo Partículas Así mismo, ¿no? Vale, si veo que va pocho Pues me bajo un poco los gráficos Total O sea, tengo un ordenador Yo ya Qué guapo Mi PC tiene ya unos añitos Gente Que tampoco está tan mal ¿Sabes? Tengo 16 de RAM Tengo un i7 Pero la gráfica ya Coño Joder, qué palicia me están dando Sobrecalentamiento Y refrigeración rápida Las acciones Vale, esquivar Cuando se sobrecalienta Puedes activar la refrigeración rápida Que gastar instantáneamente Una cantidad de aguante Que depende del momento elegido Sin embargo, esto inflige Una cierta cantidad de daño Ah, vale Vaya, hostia Me he metido, ¿no? Ok Bueno, luego fuera de cámara Trastearé un poquito Con los Con los gráficos, ¿eh? Porque veo que en algunas zonas Me bajan los FPS Pero bueno, es lo que os decía El juego tiene muchas críticas Con respecto a su rendimiento Es lo que más se le ha criticado Quiero hacerle superataque ¿Vienes? Eres gilipollas, hombre Una llave oxidada Vale, hombre Hay que pulsarlo Vale Nueva zona Los jardines ¿Esto es un pestal? Sí Un punto de control Donde a veces puede repararse Ok Activarlo Mire, se me ha recuperado el aceite Mejoras No tengo, ¿no? Esencia de las ánimas Mil Tengo 420 Esto va a subir Va a subir de nivel Requiere tres llaves Una llave, una llave Nivel 1, nivel 2 ¿Cómo la mejoro? Esencia de ánima El lingote de bronce Esto también me pide Sublimador Catalizador No puedo hacer absolutamente nada Boutique Ah, esto es para comprar, ¿no? Vial de aceite ordinario Adokin ¿Adokin? Esto es para tirarlo, ¿no? Supongo Puedo comprar y vender Equipamiento Joder con el joystick, chicos Perdón Vale Equipamiento Arma B Ah, mira Podemos equipar Los ropajes también Qué guapo Vale, un segundo Antes de seguir por allí Ah, y respawnían los enemigos, ¿eh? Como en los souls Si lo raro era que no No va del todo mal El tema del rendimiento del juego Solo que se nota que en muchas zonas Los FPS Lloran, ¿eh? En muchas zonas el juego llora, tío Muere, coño Cápsulas alquímicas Vial de aceite ordinario El vial de aceite ordinario Entiendo que me lo puedo equipar Y es de un solo uso, ¿verdad? ¿Qué pasa? Que no puedo mover nada ¿Qué pasa con el juego? Ah, vale Que venía un tío ¿Cómo puedo utilizar esto rápido? ¿No se puede? Vale Juego con el joystick, chicos De un solo uso Sí Esta es una curita de un solo uso Que igual es lo más conveniente, ¿no? De usar por ahora Y luego guardar los recargables O igual, ¿no? Utilizar los recargables Que son recargables Mira, aquí se ve perfecto Creo que el problema es la iluminación Al menos en mi caso Mi problema realmente creo que es la iluminación, ¿eh? Los rayos de luz y tal Me han matado un poquito los FPS Pero bueno, ya trastearé con eso Y lo arreglaré Y lo pondré Guapo ¿Y ese ataque? Ha sido corriendo R2 Y le metió una patada Chaval En toda la espalda Qué guapo Hostia, un gigantón Vale, pero me estoy dejando un camino, ¿no? Joder, con los caminos que te dejas atrás, ¿eh? Los caminos son como los amigos, tío Elige el correcto Y deja otros atrás Está guapísimo eso Esencia de un espíritu menor Eso creo que me da almas, ¿eh? Ah, mira, hay un cofre aquí Me sobrecargué Cuidado Me quedé a un milímetro Vale ¿Qué es esto? Granadas, granadas, cápsulas Vale Un cofre ¿Qué hay aquí? Cofia Uh, esto es un equipamiento Aquí Me da uno de armadura Uno de equilibrio Tres de resistencia a las llamas Tres Uno de resistencia a la electricidad Guay, ¿no? Nada, por ahí vinimos Vale, hagamos una cosa Descansemos Tengo almas Pero no las voy a usar aún O sea, puede cegar en el aire Pero es un poco raro Se queda levitando Se queda What? Se queda levitando, tío Ah, se te recupera La vida paulatinamente, ¿no? Nice Me sobrecaliento Cuidado Aquí no era ¿Por dónde era, gente? ¿Por dónde era, gente? ¿Por dónde coño era? Por allí, ¿no? Por abajo Era por abajo Jerry Ah ¿Qué haces? Chica Decide Céntrate en uno Me cuesta mucho bloquear De hecho No puedo bloquear Porque el personaje Tiene que hacer toda la animación De sacar el escudo ¿Sabes? No haces un bloqueo rápido Los bosquets Nah, se nota la habilidad Se nota que llevo jugando esto Desde que nací Cápsula Cápsula Aquí había también algo Aquí Adokin de granito Eso entiendo Que lo puedo arrojar, ¿verdad? Los adoquines sueltos Pueden servir Para lanzarlos al enemigo Y atraer su atención En los días previos al ataque Del grito mecánico Los parisinos que se negaban A aceptar las amenazas Del tirano mecánico Los arrancaban de las calles Para levantar barricadas Y amasar un mísero arsenal Improvisado Improvisado Ah, esto ya lo vimos, ¿no? Para abandonar el St. Claude Debe de Riviera Y encontrarlo Ok Secundarias En memorial del fin Códice A los diferentes personajes Y tal, ¿no? Está guay Módulo de longevidad De grado 1 Módulos Ah, pero está cerrado No puedo equiparme nada Uf, aquí va perfecto 60 FPS Derrotar a Automata inestable Para activar ¿Ve está? Una nota sangrentada Capitán de Gross El gobernador de Frey Confirma que no ha sido Ninguna orden Para reemplazar su compañía Por un destacamento De autómatas Por ello Le urjo Hasta nuevo aviso Que aguarde las distancias De estas máquinas Y me informe De cualquier viso de hostilidad No ataque a menos Que su majestad de la reina Esté en peligro Hay refuerzos en camino Lieutenant Cronel The Backman Segundo el mando De la Pleistocene Club Hostia, ¿estos cadáveres, chaval? Bueno, creo que voy a hacer Chutarme esto Voy a probar el lado aquí ¿Cómo? ¡Le he quitado uno! ¿Qué poco le he quitado? No me cae más Joder, pero chico Un momento, ¿no? ¿Me dejas de tirar al suelo? Golpe y me voy, ¿o qué? Coño, tu puta madre Joder Joder, ¿en serio, tío? La virgen No es fácil, ¿eh? El personaje Sobrecalentamiento No Uf, el sobrecalentamiento Es una putada gigante El sobrecalentamiento Es una cosa terrible, tío Hay que tener Muy bien Mucho en cuenta eso A ver No me digas que simplemente bloqueando Espérate Que igual bloqueando Es como más fácil Se hace el boss Tiene pinta, ¿no? No me jodas Qué fácil era bloqueando, tío Llave de módulo Acá se ha conseguido Una llave de módulo A6 tiene varias ranuras Para los módulos Que aumentan sus estadísticas Vale, los espacios Porque bloquean los espacios Con la llave de módulo Que a veces vamos a seguir Para el menudo de mejoras Ok No me jodas, tío Bloqueando era súper fácil Yo intentando doyar, ¿sabes? Haciendo ahí Peripecias Para intentar Lo que sea ¿Qué pasa? Elixir de ahí también ¿Tú no has salido, coño? Ah Ah ¡Pega! Hay que aumentarse La estamina, eh Me parece Crucial, tío Vale, es por allá arriba, ¿no? Perdón Perdón A ver Mejoras Potencia Durabilidad Ok Esto me aumenta el daño Un punto solo La durabilidad La salud La salud Y la agilidad Supongo que la estamina, ¿no? Vigor Aguante Esto Vale, un puntito a esto Y un puntito al daño ¿No? Ok Boutique No Equipamiento Aquí puedo equiparme esto Módulo de longevidad de grado 1 Este módulo aumenta ligeramente la salud 20 puntos No está mal Notas Códices Autómatas Guardias Lanceros Los guardias son como los bosses Entiendo, ¿no? Vale, aquí se guarda la partida Y habría que continuar por este tronco ¿No? Pero Gente Vamos a continuar En directo ¿Qué hay aquí? Mosquete escudo charleville Ah mira, tenemos un mapa Qué guapo Es un arma de distancia Entiendo ¿Y cómo alterno las armas? Ah, aquí El cañón aplica diferentes Efectos, ¿no? Ah, qué chulo, tío Y eso Eso gasta las cápsulas Curioso Chicos Vamos a seguir en directo Así que lo tienes en la descripción Espero que te haya gustado Deja tu pedazo de like Que no cuesta nada Y suscríbete Y nos vemos en el siguiente vídeo Chao ¡Gracias!